Hola a todos, son muchas las personas alrededor del mundo las cuales dependen del uso de los celulares. Se proyecta que durante los próximos 5 años existirán alrededor de 5.500 millones de usuarios de móviles, lo que representa el 70% de la población mundial. ¿Te has preguntado qué problema de salud puede ocasionar el uso excesivo de celulares? Pues el uso excesivo de los smartphones o tablets puede provocar daños a los tejidos de las manos, muñecas y brazos, además de la columna vertebral. La tendinitis es una de las lesiones que son debido a que en ocasiones el dedo se queda flexionado de forma involuntaria, a lo cual cuando se trata de regresar a la posición habitual, esta ocasiona dolor por la inflamación que provoca en los tendones de la mano. También está lo que es los dolores cervicales o la cervicalgia que son dolores en la columna por una posición prolongada al estar utilizando los celulares. Para retrasar e incluso prevenir la degeneración de los tejidos de las manos y la columna, se recomienda la realización de estos ejercicios y además de llevar un estilo de vida saludable, tener un uso razonable de este tipo de dispositivos electrónicos, que se den un tiempo para descansar de la posición y que muevan las articulaciones de vez en cuando. Puntualizando que es importante acudir al médico en caso de que se presente molestias físicas a fin de recibir una valoración y se indica un tratamiento adecuado que evite complicaciones mayores. Este es su programa, el doctor dice suscríbete a mi canal, dale a la campanita de notificaciones, dale like, comparte para que más personas tengan conocimiento, deja tus comentarios para ver en qué puedo ayudarte. Hasta la próxima.